... Tenemos una cita el 27 de noviembre a partir de las 8 de la tarde y en Baluarte se van a celebrar los premios Navarra Televisión Y entre las candidaturas tenemos a los pueblos de Navarra revolucionados y sobre todo a tres, tres han sido los candidatos de momentos seleccionados y veremos a ver quién se lleva el premio a pueblo ejemplar Tafalla por una parte, Legarda por otra, Roncesvalles por otra, aquí tenemos a los representantes de estas tres localidades, al alcalde de Tafalla Jesús Arrizubieta, ¿qué tal Jesús? Bienvenido Buenas noches Buenas noches, gracias por acompañarnos, hablaremos por supuesto de por qué puede ser merecedora Tafalla de este premio, pero antes damos la bienvenida a Silvestre Belzunegui, que es el alcalde de Legarda ¿Qué tal Silvestre, cómo estás? Hola, muy bien, buenas noches Gracias por acompañarnos, con nosotros también está Luis Echeverría, que es el alcalde de Roncesvalles, ¿qué tal Luis, cómo estás? Hola, buenas noches Buenas noches, bien tú Bueno, que viene de más lejos, ¿eh? ¿Verdad? Bien, sí Al norte, por supuesto, ahí está Roncesvalles, pueblo muy pequeño, pero por supuesto en clave fundamental del Camino de Santiago Han pasado 65.000 peregrinos en los últimos días, podríamos decir Sí, el último año El último año, casi nada, ¿eh? 65.000 personas por un pueblo de apenas 100 habitantes No ¿Menos? 17 exactamente ¿17 solo? Vamos, citaos para el día 10 Casi por 10 la población, ¿eh? Por 10, por 10 Pensaba que tenía más, la verdad que sí, efectivamente Bueno, localidad muy, muy pequeña, pero es verdad que parece que tiene 100 y más que 100 porque es cierto que Roncesvalles es una localidad muy visitada Cuando vamos a un fin de semana hay muchísima gente y es verdad que parece que vivís más personas allí, ¿no? Sí Hombre, vivir, vivir, lo que es vivir, solamente viven 5 o 6 empadronados Sí, sí Pero hay que ver que en verano, en los días más fuertes, duermen, se duchan, desayunan entre 400 y 500 personas Claro, es que despista bastante, ¿eh? Despista, desde luego, el número de población Bueno, alcalde de Tafalla, 8 de julio, una riada absolutamente inesperada destrozó parte de esta gran y hermosa ciudad Allí nos conocimos, ¿verdad? Cuánto hablamos en San Fermín es de Tafalla Y qué unión vecinal, desde luego, vimos en aquel momento tan crítico, alcalde Así es, el día 8 siempre decimos, ¿no? Que el día 8 fue una catástrofe Pero es que el día 9, la ola de solidaridad fue la que nos unió como pueblo Y la que nos ha hecho, pues, mucho más fuertes Estamos unidos y fuertes como pueblo Es verdad que vimos a jóvenes, no tan jóvenes, personas mayores, niños, con palas, escobillas, rastrillos Con todo lo que se podía para intentar quitar el barro, para limpiar las casas, las bajeras, las tiendas Que habían quedado absolutamente destrozadas en el fango, ¿verdad? ¿Cómo se consiguió esa unión? Pues la verdad es que fue espontáneo La mitad del pueblo afectado y la otra mitad del pueblo sale a ayudar a sus vecinos y vecinas damnificados por la riada Fue algo espontáneo, algo que salió de los vecinos Ese salir a la calle al grito de no estáis solos, estamos aquí para ayudarlos Fue impresionante y como bien dices, hubo personas de todas las edades Había familias con sus hijos, dando una lección de solidaridad a sus niños y niñas Pero sobre todo, y destacamos, ¿no? La juventud Tenía otras opciones mucho más atractivas, como era subirse a Pamplona, a San Fermín Y bueno, lo que nos demostraron fueron sus valores Valentía, entereza ante la adversidad Todavía recordamos esas imágenes escalofriantes, ¿verdad? Parece imposible, ¿no? Pero así sucedió Pero es cierto que la reacción de la ciudadanía bien merece esa candidatura Y qué decir en este caso ya, desde otro punto de vista, de Legarda, ¿no? Una localidad, le decía yo al alcalde que no se conoce demasiado en Navarra ¿A qué se debe ese desconocimiento, Silvestre? Bueno, pues para empezar, porque somos poco más de 100 habitantes Y bueno, pues es que hay muchas localidades como la nuestra En Navarra tiene muchos pueblos y bueno, pues es una cosa muy pequeña Pero muy comprometida con el medio ambiente y la sostenibilidad ¿Cómo habéis trabajado en este sentido, alcalde? Bien, yo lo que tengo que decir es que nosotros siempre hemos tenido unas inquietudes Y bueno, en un momento decidimos ir trabajando sobre ciertas materias Las hemos ido haciendo y bueno, ha resultado que de repente algo que nos consideramos todos como algo normal Pues parece que está como un poco fuera de ello Porque medioambientalmente, pues destaca Bueno, es cierto que habéis hecho actuaciones en materia de residuos, de energías renovables Biodiversidad, gestión del agua Tenéis instalado un punto de recarga gratuito de vehículos eléctricos Todo eso para un pueblo tan pequeño, está claro Que el compromiso es firme, Silvestre Sí, ahí todos hacemos algo Hay ciertas, en el tema del alumbrado público, por ejemplo Ahí lo que hicimos fue restaurar las farolas Y la gente pues estaba comprometida Teníamos un soldado jubilado, Mariano, que nos arreglaba las farolas Y luego la otra anécdota es que tenemos un médico que le gusta pintar Y nos pintó las farolas Entonces nosotros hemos oído el lema ese de recicla, recupera y reduce Las tres R's Las tres R's, ¿verdad? Bueno, y en fiestas de vajilla no reutilizable, nada, ¿no? No, 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 no Reutilizable Reutilizable, en este caso es con el apoyo de la mancomunidad de la comarca de Pamplona Y bueno, nos lanzamos a eso Tenemos otro reto, que no sé si lo conseguiremos el año que viene Es que queremos que desaparezcan los vasos de plástico Plástico cero ¿En favor de? Pues el vidrio, que dicen que es un poco peligroso Pues a nosotros no nos lo parece tanto Entonces nosotros vamos a intentar llegar al lema plástico cero Ya veremos si podemos hacerlo Bueno, interesante, desde luego Esto ya ha sido merecedor de un premio El premio CONAMA en la sostenibilidad en pequeños y medianos municipios A ver si hay suerte en la gala Nada se sabe, depende del público, ¿verdad? De su voto, efectivamente En el caso de Roncesvalles ¿Qué destacaríamos de toda la labor que habéis desarrollado De apoyo al Camino de Santiago, al peregrino que se esfuerza? ¿Qué destacaríamos, alcalde? Roncesvalles, perdona que te diga Es más que los peregrinos Si nos vamos atrás, entre leyenda, historia, batallas Solo va a dejar para los historiadores, ¿no? Sobre todo cara a Europa Es mucho más que cara de Roncesvalles para abajo Historia y leyenda es lo que concentra, ¿no? Yo creo que sí, cara afuera sí Y luego los peregrinos, pues bueno Con sus más y sus menos, sus altibajos Yo hace 30 años no conocía peregrinos Y fue hace 28 años a día de hoy Dentro de los años, año jacobeo Te desbordan Albergues nuevos, hoteles nuevos Los pueblos de al lado critican Pero es que no estamos en la cabeza De la gente que viene de fuera Burguete está a dos kilómetros Y puedes decir Si me da igual dormir aquí Que en Roncesvalles Pero ellos no El que viene quiere dormir en Roncesvalles Exacto, ahí tenemos un gran conjunto De gran valor arquitectónico y artístico Como estamos observando en las imágenes La colegiata de Santa María Con toda la historia, ¿no? Que entraña esos muros La Virgen Para la gente de Roncesvalles y de la zona Cofrades y devotos También es muy importante Con sus romerías Hay mucha gente que es La más cercana, la más local A la Virgen le tienen En otro escalafón Que Roncesvalles en sí, por ejemplo A la historia y a los peregrinos Es secundario para ellos Ellos es la Virgen Es la más bonita que hay Es preciosa, desde luego que sí Bueno, y qué decir Del bellísimo paraje forestal En el que se encuentra Roncesvalles, ¿no? Pues sí Es uno de los primeros O el primer monte protector de Navarra Y luego el paisaje alrededor No solo Roncesvalles Puedes mirar hacia Valcarlos Cara Norte De los Alto de Ibañeta O Tanzurieta Cara a los Pirineos Cara a Burguete Y es precioso Mires a donde, mires Si no hay niebla Efectivamente Bueno, pues nos quedamos Con las palabras de los alcaldes Que ya ven ustedes Cómo defienden Sus candidaturas En cualquier caso Gane quien gane Todos contentos De haber sido nominados ¿No, alcaldes? Sí, sí Claro que sí Habréis movilizado A los tres pueblos A tope No faltará nadie Ni de Legarda Espero que ni de Tafalla Ni de Roncesvalles, ¿no? Roncesvalles es fácil ¿Eh? Somos pocos Pocos Así que la mayoría Tienen que estar por aquí ¿Eh? Y si no, verlo A posteriori en Navarra Televisión ¿De acuerdo? Sí Muchísimas gracias Por todo el trabajo Que desarrolláis Es encomiable Digno de elogio Desde luego La unidad o unión vecinal La apuesta por el medio ambiente El respeto también Al arte Y al camino Todo eso Son muchos valores Que hay que impulsar En el día a día En vuestras localidades Enhorabuena de verdad Y nos vemos el día 27 ¿De acuerdo? Bueno Muchísimas gracias, alcaldes Muchas gracias Y suerte Gracias ¿De acuerdo? Bueno, nos quedamos Con las palabras De estos tres alcaldes Que luchan Con pasión Por sus localidades Nosotros ahora Seguimos Con otros temas Y en este caso Con la gastronomía De Verduarte Muy buenas Desde Navarra Televisión Vamos a hacer hoy Un plato En Verduarte Con el chef Que revoluciona la verdura Se hace llamar Nacho Gomara Hoy traemos Tupinambos Traemos Trufa Magnotum Traemos Alcachofa Alcachofa Blanca De Tudela Traemos Viras Que estamos en temporada Las primeras Vieiras De la temporada Fresca Esto En Verduarte Se podría decir Que es un lujo Limpiar la primera Alcachofa De la temporada Hay muchas formas Hay muchas formas De limpiarla Pero yo Lo hago así La corto así En cuatro Y me valdría Luego le quito De aquí Lo mínimo posible Que casque Para que entre bien La cocción Porque la escuezo Después muy poquito Vamos a cortar por aquí Esta sería Alcachofa Blanca De Tudela La primera remesa De este invierno En principio Tupinambo Pataca Alcachofa De Jerusalén O como queréis llamarlo Cada uno Es un producto Que se está utilizando Mucho ahora En alta cocina Antes se utilizaba Mucho en comida De ganado Los cerdos Sé que comían Muchos tupinambos Es un producto Que es como una patata Es un tubérculo Se fabrica Debajo de la tierra Lo procesan Unas plantas Que son de tres metros Y es una planta En Navarra Que está catalogada Como invasora Hasta que Los navarros Empiecen a probar esto También vamos a poner En la receta Unas láminas de trufa Y además Las vamos a cortar A grosso modo Que tengamos disco Un par de laminones De trufa Que se sienta Los tupinambos Después de pelarlos Como os he pelado Lo que haríamos Es cocerlos Que se cuecen Unos 30 minutos Es como una patata En principio Pasa purés Esto hace Que la textura En la boca No sea diferente A una termomix O a una varilla Y demás Pasar esto por aquí Por un tamiz Lo que hace Es que aún sea Mucho más elegante Una vez que Pasamos por aquí Lo que hace esto Es superizar Lanzar presión En una pared muy grande Y pasa el líquido Por un agujerito pequeño Uperizar ¿Qué quiere decir? Juntar materia sólida Con líquido Y hace la salsa Que sea más homogénea Puré Tendríamos el puré Aquí hecho ¿Lo tienes? Tendríamos el agüita Y por último La mantequilla Te la pongo en la mesa Bien Y tendríamos la mantequilla Y también un poquito De mantequilla Agua El puré de tupinambo Mantequilla Una pizca de sal Que la tenemos aquí Un poquito de sal así Fantástico Y ya Pondríamos a turbinar Lo ponemos a turbinar En la máquina Así Bueno Vamos a ir a por la receta Lo que vamos a hacer Es Primero Sazonar las vieiras Las tenemos por aquí Las sazonamos Nada Pondría una gallita así De sal La vamos a bautizar Con un poquito de aceite De oliva Las vieiras En la misma bandeja Atraca, atraca A oro líquido A transportarse Hasta la plancha Vendría por la cara El aceite Una gotita más De aceite Ha cocido dos minutos Y es muy importante Enverduarte también El reposo Para que se termine De cocinar Con el vago que tiene Con la temperatura Para no perder Poder energético ¡Oiga! Se me parte ¿Por qué? Porque está cocida De hecho Se me ha partido Y de aquí Vamos a pasar De la alcachofa A la plancha A ver una vueltita Vueltita Y las vieiras Pues le vamos a dar la vuelta Hombre A la vieira Le damos la vuelta ¿Qué le vamos a poner A la vieira? Le vamos a poner Un ingrediente fundamental Que lo tengo en la mano Esto no es oro líquido Esto es Fermento de alcachofa Aquí en España Lo que más se distribuye Como fermento Es la salsa de soja Pues esta Hemos hecho un fermento De alcachofa Mirad Esto es lo que hacemos Cuando ¿Veis esas gotitas que hay ahí? Esto está montado Mirad que pintón Tiene la crema Y el sabor ya Lo único que tenéis que hacer Es venir a ver Duarte Y probarlo Porque esto es Impresionante Vamos a poner en el plato Una gotita De fermento De alcachofa Una gotita Esto es muy fuerte Tiene una acidez importante Tiene unos dulzores importantes Estamos hablando Algo muy parecido A la salsa Que tenemos Que conocemos aquí Como salsa de soja Pues esto es salsa De alcachofa Para los navarros Bien Luego procederíamos A echar La cremita De tupinambo Que es importante Mantener la burbuja El fermento ¿Veis cómo se va A las aristas De nuestra crema? Cuando arrastren Lo primero que harán Es manchar el cubierto Con el fermento Luego procederíamos A poner Encima De nuestra Crema de tupinambo Una vieira Está perfecto Y vamos a poner Una alcachofa sin rabo Que no quiere decir Que sea hembra Alcachofa sin rabo Vale Porque en Verduarte Cada uno baja Las escaleras Como quiere Eso es Tostadita Vale La vamos a alinear Con una hoja de ostra Que tenemos por aquí Vamos a coger La hoja de De ostra Y vamos a Apoyarlas Esto es un germinado De pepino Que tiene el mismo amargor Y el mismo dulzor Que te puedes encontrar En una ostra En arcachón Es espectacular El sabor a ostra Vegetal Con la semilla De mi bisabuelo Pepinos de la ribera Sabor a ostra Dulzor Amargor Equivalencia Eso estaría así Eso es Y para terminar Pues le vamos a poner Una pequeña rodaja De salchichón vegetal Estamos hablando De trufa Podríamos un par de lonchas Ya sabéis que las lonchas Son importantes Que tengan mordisco No es importante que se vea Es importante que se sienta Es importante que cruja Una buena loncha De trufa Y Vamos a dejar La hoja Que se vea Que parece más fresco El plato Y poquito más Señores En principio Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Veiras Con tu pinambo Alcachofas Y trufas Trufas de Otoño Trufa de verano Como guste Pero de las faldas Del Moncayo Bueno, bueno Nos quedamos Con esa propuesta Desde luego Deliciosa culinaria Que nos hace Nacho Gómara Desde Verduarte Y ahora nosotros Nos hacemos otra propuesta Y en este caso Una propuesta cultural Que nos lleva Al área de cultura Del corte inglés Hablamos de Esencia de mujer Del artista María José Jurado Trujal Mendía De Arróniz Desde 1992 Aceite procedente Íntegramente De olivos De Navarra El trujal Más representativo De la comunidad Foral La tradición El aceite De oliva Virgen En Navarra Tiene un nombre Trujal Mendía El auténtico sabor De nuestra tierra Bueno, pues principalmente Es una colección Que quería dedicarla A las mujeres Y por las mujeres Entonces, bueno Esencia de mujer Es el principal Pero a raíz de ahí Han surgido Un montón de cuadros Como la mujer En el mundo laboral La mujer La relación de la mujer Respecto a lo que es La amistad El amor El trabajo Bueno, pues un poco Ella en todo el ámbito En todos sus ámbitos Tanto el personal Como el profesional Como el laboral El cuadro principal Es el cuadro Que veis ahí atrás Bueno, y viene a representar Un poco Pues lo que yo considero Que es la mujer actual Hoy en día En su esencia ¿No? Pues es una mujer Fuerte Es una mujer Es un ser dual Si te fijas El reflejo De la parte felina De la mujer Conectada con ella Y bueno, y por otro lado Pues también Es una mujer Pues que necesita Su capa de protección Es por eso La capa que lleva De flores Y esa capa de protección Le protege de Bueno, pues los agentes Exteriores O las cosas que pueden Haber en el exterior Y luego por otro lado Pues también es una mujer Pues muy femenina Por eso el gesto Del pelo Hacia un lado Con el cuello al aire Y bueno, pues los zapatos De tacón Que viene a reflejar Pues un poco Pues la elegancia Una mujer con los pies Buen puestos en el suelo Y bueno, para mí Eso es la mujer En su esencia Es una técnica particular Porque realmente No predomina Exclusivamente la pintura ¿No? Predominan también Los tejidos Como son las telas Elementos naturales ¿No? Para mí es muy importante Conseguir el equilibrio Entre las telas Los elementos naturales Y el cuadro en general ¿No? Los fondos Si os fijáis Son fondos blancos Que vienen a transmitir Pues paz Y tranquilidad ¿No? Sosiego Calma Son figuras de mujeres Sin rostro Porque realmente Lo que Si tú dibujas un rostro Lo primero que vas a observar Cuando miras un cuadro Es la expresión de la cara Para mí no es lo más importante La expresión de la cara Lo más importante es Lo que hay alrededor El simbolismo Que representa El equilibrio Que hay en los colores Y no lo que representa Lo que representa La expresión de una cara Entonces Por eso no pinto los rostros Son diez piezas Todos que son De la anterior colección Que se llamaban Con alma Empiezan con Esencia de mujer Que es el cuadro principal Y acaban con el siguiente cuadro Que está justo al lado Que es el cuadro Que viene a A representar a mi hija Es el principio Es el final Es la mujer Una mujer madura Con una vida Con unas responsabilidades Y es una niña En su pleno esplendor Es una niña Pues romántica Es una niña alegre Con toda la vida Por delante Trujal mendía de Arróniz Desde 1992 Aceite procedente Íntegramente De olivos de Navarra El trujal Más representativo De la comunidad foral La tradición El aceite de oliva Virgen en Navarra Tiene un nombre Trujal mendía El auténtico sabor De nuestra tierra Y ahora ya saben ustedes Que continuamos Con la actualidad cultural Miramos en nuestro momento Más cultural del día Al Teatro Gallarres Hacemos enseguida Una propuesta De teatro en Euskera El enjambre Erlanza El microcrédito Que Sonia concedió A Marcos Ayudó a dar luz verde A su tienda Iluminada con la energía verde Que produce el proyecto De Eva Aunque para energía La de Laura Que enseña a Luis Que nuestras acciones Generan un efecto positivo En las personas Y eso Es hacer una banca Socialmente responsable CaixaBank Escuchar Hablar Hacer Espectáculo Incluido en el ciclo De teatro En Euskera y de Vaivén Producciones De Kepa Errasti Con la dirección De Mireia Gabilondo El enjambre Una comedia ácida En la que las lágrimas Y las risas Se entremezclan Sin pedir permiso Es la historia De un grupo de amigas De la infancia Que acude A una casa rural Para celebrar La despedida de soltera De una de ellas Y nada Es lo que era El microcrédito Que Sonia concedió A Marcos Ayudó a dar luz verde A su tienda Iluminada con la energía verde Que produce el proyecto De Eva Aunque para energía La de Laura Que enseña a Luis Que nuestras acciones Generan un efecto positivo En las personas Y eso Es hacer una banca Socialmente responsable CaixaBank Escuchar Hablar Hablar Y así ponemos el punto Y final Nos vamos con una frase Que nos servirá Para la reflexión Seguro Al finalizar El día de hoy Gracias por su confianza Y por su compañía Mañana volveremos En torno a las nueve y media De la noche La actualidad política Como ven ustedes Es radiante En nuestra comunidad Mañana desde luego Tendremos un programa Muy político Les esperamos A partir de las nueve y media Adiós Gracias